Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, bien. Qué lindo verlos. La verdad es una alegría muy grande poder compartir con ustedes. Les confieso, los pastores lo saben, son gente muy amada por nuestra familia y ustedes tienen un lugar muy especial en nuestro corazón. Así que estar con ustedes en esta noche para mí personalmente es un regalo de Dios. Así que glorifico a Dios por esto también y les agradezco el que puedan estar acá en esta noche. Mire, yo entiendo que en este tiempo Dios está inquietando a mucha gente, a hijos de Dios, a introducirse en la política y eso está buenísimo. Y así como Dios está inquietando a muchos hijos de Dios de alguna manera a meterse en la política, también Dios está moviéndonos a otros a meternos en lo artístico, en el arte, en el teatro. Es que cada área tiene que ser afectada. La que el apóstol Pablo dice que nosotros somos cartas leídas. Es decir, en su vida y en mi vida hay un mensaje que tiene que ser leído. Una carta no es un papel en blanco. Una carta lleva un mensaje. Usted y yo tenemos el privilegio y al mismo tiempo la responsabilidad de llevar el mensaje de, ¿qué cosa? De salvación. De salvación. Así que, y ustedes me conocen, ya me han escuchado hablar acerca de esto, yo comencé a cantar a los 13 años de edad, hace algunos añitos, no mucho, y no sé, ¿no lo contamos? ¿No lo contamos? Bueno, hace muchos años, y bueno, y siento que es el tiempo de volver a introducirme en el ambiente de la música, en el ambiente del arte, y Dios me ha permitido poder compartir escenario no hace mucho tiempo con Abel Córdoba, por ejemplo, el cantante de Pugliese, con Néstor Rolán, con María Galay, hay uno de los músicos que por ahí me acompañaban antes y que formaban parte del eco del Tortori, y todos ellos recibieron este mensaje de salvación. Y yo digo, si esa gente necesita a Cristo, tiene que haber alguien que esté dispuesto también a poder entrar en ese lugar y dar a conocer a Cristo. A veces no vamos a tener la oportunidad de abrir una Biblia, la verdad, pero si ustedes y yo entendemos que tenemos un mensaje en nosotros, la gente tiene que ver algo diferente en nosotros, ¿sí? ¿Por qué hago toda esta introducción? Y bueno, porque usted me va a escuchar cantar todo, me va a escuchar cantar talos que por ahí en la iglesia no se canta. Después le canto alguno de los que solemos cantar en la iglesia, pero yo he visto gente acá, a través de estos pastores, que les gusta el tango. ¿A cuál les gusta el tango, verdad? Luis, no me dijen solo, vamos. Si no estamos bien complicados. Bueno, ¿estamos? ¿Se pueden bancar un par de tangos? Sí. Bueno, vamos a hacer... Eva, vamos con uno de los tangos que por ahí algunos conocen, que se llama Afiche. No sé si ya lo tenés ahí. Es un rancaso. A mí me encanta, me gusta y mucho, y tiene una historia muy particular. ¿Se las cuento o no? ¿Cuántos quieren saber una historia? Por favor, no es que me encontran a mí en Buenos Aires. Levanta la mano cuántos quieren saber. Sí, ya. Cuántos curiosos que hay. Bueno, no, miren. Yo les cuento lo que a mí me dijo una persona que iba a ser mi representante hace muchos años atrás, mientras íbamos en Buenos Aires, estábamos dando vuelta por Buenos Aires. Me dice, te voy a llevar a un lugar donde el autor de Afiche se inspira en este tango. Y bueno, perfecto. Y fuimos y se para con el auto en un lugar que no cabaré. Entonces, no se escandalice, no voy a hacer nada raro. Pero le dice, acá se inspira el autor. Él ha hablado de una pareja donde la mujer deja al hombre, sigue el hombre en un estado de depresión, caminando por las calles de Buenos Aires. Rubén, usted cualquier cosita después me corrige, pero me lo hace a sobra. Esto es lo que me contaron, ¿está bien? Yo estoy hablando acá y hay tanqueros de años que la tiran rescala. Pero bueno, yo me escudo detrás de lo que a mí me dijeron. ¿Está bien? Pero no solo me engañaron. ¿Ah, sí? Bueno. En todo caso me engañaron a mí también. Pero bueno, me la creí y está bueno. Porque por lo menos es una historia muy fuerte. Dice, cuando estaba caminando este hombre, llega, pasa por la puerta de ese cabaret y justo la persona que estrenaban esa noche, la bailarina que estrenaban esa noche, era la mujer. Entonces por eso comienza el taco diciendo, cruel, en el jardín. ¿Está bien? Más o menos. ¿Vamos, Manuel? Sí. Coloel, en el cartel, la propaganda manda, Coloel, en el cartel, y en el fetiche de un afiche de papel, se vende la ilusión, se rifa el corazón, se rifa el corazón, y abreses tú, vendiendo el último jibón, juventud, cargándome otra vez en la cruz. Coloel, en el cartel, en el cartel, te ríe su corazón, las ganas de padearse en un trincón. Coloel, en el cartel, ya la noche, a la cárcel, tu piel lojera, ya moja el aire su pincel, y hace con él, la primavera. Tengo que ver, si es tan gustosa, pero tú no estás, ¿por qué me salgo a la noche como un desnudo de mi friera?